... Amigas, amigos de Ultimatum de MX, ¿cómo están? Muy buenos días, Alejandro Moguel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues estamos ya para abordar las columnas del arsenal de plumas. Y hoy llevamos como ocho columnas como principal el tema del Partido Verde Ecologista que ha registrado a Luis Armando Melcar Bravo como su candidato al Senado de la República y la gran sorpresa es que Erasmo Catarino González es el suplente en esa propuesta que hace. Estamos diciendo que estaba su tumba de caída del Partido Verde. Oye, pues es una falta de respeto, una ofensa a los militantes del Partido Verde Ecologista y por supuesto a los chapanecos, ¿te imaginas? Y también si le correspondía llevar a un indígena, pues oye, ¿cuántos indígenas? Y que hacen política gente que conocemos, que participa, que tampoco ha sido tomada en cuenta. Este cantante de la Academia, pues es de Guerrero. Sí, sí es lo que ha generado polémica, ¿verdad?, en torno a eso. Y yo quisiera aclarar, no es porque Erasmo sea indígena, no es por su condición de cualquier otra cosa, sino porque es de otro Estado, ¿no? O sea, tenemos que resaltar como medios de comunicación que pues hay muchos chapanecos que tienen perfiles para poder haber sido tomados en cuenta como suplentes de esta fórmula al Senado de la República. Por un lado, y por el otro, también hay que recordar, señor Ahmed, audiencia, pues que estas listas las registra el partido, las cúpulas del partido a nivel nacional, ¿no? Y quienes manejan esas cúpulas, pues ahorita está otra vez ya el Niño Verde, Jorge González, está Manuel Velasco, que mete mano, lo sabemos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ahí. Hasta ahí. Hasta ahí, son los dos, y voy a decir que la dirigente nacional del Verde, pero ella no. Tampoco. Tampoco, tampoco. Mucho menos la estatal. La estatal. Bueno, Karen Castrejones, la nacional. Sí. La estatal, pues está la diputada Valeria Santiago. Y el delegado especial, Roberto Rubio Montejo, pues nadie es. Claro. Y además, el sello que yo le veo de Manuel Velasco es porque siempre él gusta de perfiles de la farándula. Era artístico. ¿Por qué les ha traído votos? Pues bueno, pues tal vez hubiera sido una buena fórmula para un candidato del Verde allá en Guerrero, de donde es originario, ¿no? Pero por sí. Y aquí hubiéramos quedado, debe haber quién les puede jalar votos. Pero bueno, también decíamos en otra plática que pudiera ser una estrategia de Manuel Velasco, de decir, si lo pongamos aquí, lo va a revisar el INE, va a ver que no cumple con requisito, lo va a quitar, y ahí metemos nosotros de última hora a alguien que les come. Porque las suplencias son buenas, pues no, 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 este, se descarta que en algún momento el titular pida licencia. ¿Actualmente? Sí, ya llegó alguien, pues, este... José Antonio Aguilar Castillejos, es el, cuando menos, son ocho meses. Ocho mesesitos, es senador de la República. Claro, sí, son importantes esas suplencias de un inicio, solamente representan, no ganan dinero, pero en una de esas, Luis Armando, pues es político también, que se mueve ya en las grandes ligas y pudiera saltar a otro cargo y dejaría libre la senaduría y ahí seguiría su plan. Bueno, pero si estaba buscando a un artista, a un cantante de la academia. No, bueno, Julio, Julio es para bueno. No, este, de la academia, Quique Virrueta. Quique Virrueta. Hay otro muchacho también de Pijijiapan. Que participó más recientemente en la academia, hace cinco, seis años. No sé qué lugar sacó, creo que tercero. Pero sí, sí hay perfiles. Hay perfiles, ya pánico. Creo que Quique Virrueta es de Bochil, de esa zona. Entonces, pues la verdad es que lo que estamos diciendo es que es una falta de respeto, ¿no? Y de veras, ¿por qué ese trato a los militantes del Partido Verde Ecologistas están, aunque sea una suplencia, no gusta, ofende, es una prepotencia de estos dirigentes, así es de que no se vale. Y lo que estoy diciendo en de tarot y adivinanza es de que si ganara, que lo vemos muy complicado para Luis Armando Melgar, ganar la silla del Senado de la República, porque pues estará, pues Jorge Luis Llave en Abarca por el Partido del Trabajo, eso le hace un vacío tremendo. Está el doctor Pepe Cruz y Cecil de León. Bueno, difícilmente podría alcanzar el triunfo Luis Armando Melgar. Pero si ganara, hablemos del hipotético caso de que gane, y si pide licencia, digo en adivinanza, el espacio, diría, propietario, Erasmo, un guerrerense sería senador por Chiapas. Qué falta de respeto. Sí, 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 sí. Yo creo que lo van a resolver ahí ante la autoridad electoral, a ver qué sucede. Muy bien. Bueno, y el caso de Maruca, de mi tontico, oye, cómo ha dado de qué hablar, que el viernes hubo un operativo, desalojaron a los grupos inconformes, aquí en la Plaza Central y en los accesos importantes en casetas públicas. Llevas ese tema de la inoperancia y corrupción de Maruca que sacó de quicio a indígenas. Sí, pero fíjate qué atrevidos. Realizaron cinco bloqueos simultáneos, cinco. Pero bueno, habría que ver ahí. ¿Tienen o no tienen razón los indígenas de estar enojados? Yo creo que sí tienen razón. En donde no tienen razón es estar bloqueando. O sea, había un bloqueo total de Tuxtla a Chiapas, que es distinto a San Cristóbal, porque estaba a la altura de la zona de tolerancia. ¿Qué significa eso? Que estaban bien bloqueaban la ida al aeropuerto. Entonces, ahí al aeropuerto. Y toda la zona, pues zona alto, zona fronteriza, zona norte. La mayoría se va por esa vía, ¿no? Entonces sí era duro. Entonces el gobierno se vio obligado a hacer un operativo de desalojo. Les quitó, hubo 27 detenidos, no sé cuántos carros incautados, asegurados. Pero bueno, ¿cuál es el problema allá en mi tontillo? La señora Maruca. Y su marido. Que dónde hemos oído que ahí un hombre manda atrás de una mujer en una alcaldía. Bueno, en varios lados, ¿verdad? Pero desde el año pasado, no sé si recuerdas, por ahí de agosto, denunciaron que habían asaltado al tesorero. Al hijo. Y que le habían robado 5 millones de pesos, que lo habían retirado de San Cristóbal, que era para nómina. Y ya dices, bueno, ¿y de dónde sacan que van a retirar 5 millones de pesos y llevarlos así nada más en una carretera tan solitaria? Y que era para sueldo del ayuntamiento. Es lo que dijeron, nadie se los creyó. Y ya luego, pues vienen los otros indígenas, el grupo contrario, y dicen, no, fue un autorrobo. Luego, secuestran a los hijos y los obligan a decir que sí era cierto. Entonces, finalmente, estuvieron 10 días retenidos. Gobierno, creo que tuvo que, bueno, estatal tuvo que pagar esos 5 millones 700 mil pesos que pedían, que era para obra pública, para que los liberaran. Si no, hubiera terminado el desastre, ¿no? Bueno, desde ahí viene. Luego dicen, entrevisté a uno de los indígenas de aquella zona, dice, Maruca, Maruca no llega a la presidencia. No llega. No hay servicios públicos. No les pagaron el aguinaldo de diciembre. Sí, es cierto. Entonces, pues estaban bien encabandosos. Pues con razón. Oye, ¿sabes cómo se llama el esposo de Maruca? Sí, por ahí dice. Aquí está. Lo puse aquí. No es Santis. Porque él ya fue presidente municipal de Mitutic. Mira, pues, es de los casos de esposo de la alcaldesa, Fernando López. Ah, bueno, perdón. No sé si ya fue también presidente. Ya no supe si había sido. Pero ya me supe, ¿cómo es que el casicazgo también? Eso harta a la gente, ¿no? Sí. Pero lo que sí es rescatable es que qué bueno que actuó la autoridad. En ese caso sí, ¿no? Ya, pues que no podías estar obstruyendo. Sí, no pueden estar obstruyendo. No sé si es que se manifiesten. Tienen derecho a hacerlo, pero sin afectar a terceros, ¿no? A terceros, sí, ¿no? Y este, por la tarde fue el operativo. Sí, 27 detenidos, 34 vehículos incautados. Y ahí sí, mira, para que esos vehículos al corralón. Y si lo quieres ir a recoger, tienes que comprobar la propiedad. Entonces ahí van a saber quién es Estado. Con nombre y apellido, ¿no? Por supuesto, muy bien. Vamos ahora con Juan Carlos Calimayor, Marcha por la Democracia. Está tocando el tema, pues por supuesto ya conocemos el feeling de Juan Carlos. Claudia, no es AMLO. Dice la decepción, el desacato a la ley, la marcha, los votos. Sí, sí. Fíjate que yo tenía mis asegúnes con respecto a la convocatoria de esta marcha porque había yo visto que tuvo más resonancia el llamado de la primera que hicieron para defender al INE. Cuando quería el presidente desaparecer de la línea y formar otro instituto, estuvo mucha resonancia. Esta estuvo poca resonancia según yo, pero a lo mejor... Porque la del INE fue impresionante y el nivel de la gente que llegó. Sí, 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 sí. Y tan le preocupó al presidente que él hizo otras, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que tenían que llenar y llenaron el Zócalo. Pero bueno, eso se supo que eran acarreados. El Periódico Reforma documentó que había más de mil autobuses estacionados y le fueron llevadas... Bueno, ahí fue. Esto no fue acarreados. Ahí están las fotos, véanlas. Se llenó el Zócalo, la Avenida Madero, que es la principal que lleva así rumbo a la Torre Latinoamericana, que es inmensa, también se veía inmensa. O sea, sí fue mucha gente. Yo pensé que no iba a ir y eso sí, también es un termómetro que al presidente le ha de doler, porque en algún momento que él pensaba que solo él, por él y por Ciel, se llenaba el Zócalo. No, señor. No, no. Es una movilización muy importante. Habla mucho de que la gente ya tiene... Sí, está dolida. Y esto, pues hay que decirlo, lo titula bien Juan Carlos su columna, porque eso se llama Marcha por la Democracia. Esta gente ya no solo va por defender al INE, sino por defender a las instituciones, ¿verdad? Sí. A las instituciones democráticas que sirven de contrapeso al poder. Y ¿sabes qué? Esas instituciones, las que tienen autonomía ahorita y las que el presidente quiere desaparecer, son las que lo llevaron a él al poder. Pues sí. Todo lo que era transparencia, todo lo que era árbitros electorales, instituciones, los tribunales. Los tribunales. Todo eso se creó a partir del año 2000 y gracias a eso, cuando ya el gobierno ya no organizaba las elecciones, fue que hubo alternancia. Llegó el PAN, se fue el PAN, volvió a llegar el PRI, se fue el PRI, llegó Morena y el presidente. O sea, esas instituciones son las que llevaron al presidente a donde está, nada más que ahora, como ya vio que ellos también pueden ayudar a que se vaya, pues ya las quiere desaparecer. Qué nobles, qué tipo. Bueno, pero en fin, ahí la dejamos. Pues concluimos el arsenal de plumas y déjenme comentarles que estará Victoria Ruiz Olvera hoy en la entrevista. Ella es un referente en San Cristóbal de las Casas, ha estado en el ayuntamiento de aquel lugar y tiene una aspiración. Pero vamos mejor a platicar con ella a las 13 horas. Muy bien. Y el último acto. Nos vemos entonces. Saludos. Hasta luego. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video